Este día en Quetzaltenango, la Embajada de Estados Unidos inauguró el Centro de Atención a Retornados y Refugiados con el objetivo de brindar asesoría a una migración regular. Sin embargo, destacó que es importante la lucha contra la corrupción. Para ello, Andrea Domínguez viajó al lugar y nos cuenta un poco más. Andrea, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Es un gusto saludarte a ti y a nuestros televidentes. Precisamente nos encontramos en Xela, Quetzaltenango. Este ha sido el punto designado para la habilitación de un primer centro que estará atendiendo y brindando información integral no solo a aquellos que han sido deportados, sino también a aquellos que están interesados en poder pedir refugio y querer migrar hacia Estados Unidos, pero haciéndolo de una forma regular. Acá participó la subsecretaria de Estado de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Ud Raseya, quien señaló que este centro es vital para una población como Quetzaltenango debido a la cantidad de deportados que llegan de Estados Unidos desde este lugar y algunos municipios aledaños. Pero, ¿qué ha señalado ella respecto a este centro? Escuchemos. Yo diría que la reintegración de los retornados es una prioridad para los Estados Unidos y para la USAID, que está trabajando con el gobierno de Guatemala y con nuestros colegas de la OIM para ofrecer apoyo y ayudar a que proceda exitosamente la reinserción. Con relación al tamizaje para el estatus de migración, este centro es incluyente y abierto a todos. Damos la bienvenida a todas las nacionalidades y estamos muy contentos de nuestra sociedad con el ACNUR. La subsecretaria de Estados Unidos también ha destacado que ya en el Triángulo Norte, es decir, los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también México, se han invertido en los últimos meses 207 millones de dólares para apoyo humanitario y en este centro se han invertido 3 millones de dólares. También acá habló el encargado de la OIM, quien destacó que próximamente se estará habilitando otro de estos centros en Huehuetenango, pues estos son los dos departamentos de donde mayor migración existe desde Guatemala a Estados Unidos, principalmente de forma irregular. Pero, ¿qué servicios se brindarán acá? Escuchemos. El referenciamiento es, usted me dice que lo que quiere es certificarse, bueno, entonces nosotros la vinculamos con las entidades de gobierno que se encargan de eso. Usted me dice que usted necesita información sobre el tema de protección internacional, refugio. Entonces, nosotros la referimos a estos. Entonces, la idea es que nosotros podamos darle información fidedigna primero, ¿no? Sabemos que tristemente muchas personas son engañadas, hay mucho fraude con respecto al tema de visas. Entonces, ¿qué instituciones responsables de Naciones Unidas del Estado puedan dar información fidedigna a la gente? La subsecretaria de Estado de Seguridad Civil arribó el pasado 28 de noviembre al país. Este es su último día, tuvo una gira por tres días y en ella también sostuvo reuniones con varios jueces independientes. Ante ello, Noticiero Guatevisión y Prensa Libre le preguntaron la importancia que tiene que los jueces puedan ejercer su profesión de manera independiente, pero también aunado a que la corrupción es una de las grandes causas de la migración hacia Estados Unidos por la falta de oportunidades. Ella señaló, pese a que Guatemala no está invitada a esta cumbre y fue excluida que la próxima semana se llevará una cumbre por la democracia, que busca precisamente enfatizar en estos temas con aquellos países que tienen en este momento una democracia que está en peligro debido a la corrupción. Esto, pese a que Estados Unidos en varias y reiteradas ocasiones ha señalado que Guatemala es un país en riesgo. Escuchemos. Estuve muy contenta de reunirme con jueces y expertos en este tema como parte de mi visita. Se mencionó anticorrupción. Yo puedo decirles que el presidente Biden ha elevado la anticorrupción y el combate a la corrupción como una prioridad de seguridad. Eso será uno de los puntos focales más críticos de la cumbre para la democracia que se llevará a cabo virtualmente la próxima semana. Vemos a democracias grandes y pequeñas atacadas por la corrupción que tiene el potencial de erosionar las raíces de la democracia, así que la rendición de cuentas y el sistema judicial incluye otros factores que sean íntegros y que puedan traer a todos responsables. Esto está atrás de las acciones que hemos tomado este año para sancionar oficiales en Guatemala y en otros países también para poder aumentar la rendición de cuentas y la lucha ante la corrupción. Dentro de las organizaciones que integrarán este centro también se encuentra UNICEF, quien mostró su preocupación, pues en Guatemala en los últimos 12 meses se contabiliza que han llegado 120 mil niños menores de 18 años, incluso adolescentes, hasta la frontera sur. Más del 50% de estos no acompañados y muchos de estos, incluso desde México, están siendo deportados de forma solitaria hacia Guatemala. Ante ello también buscan, en conjunto con las autoridades, encontrar mecanismos para poder brindar una respuesta pronta a todos aquellos guatemaltecos que desean viajar de forma irregular, principalmente los menores que van en búsqueda de sus padres. Con imágenes de María José Bonilla, yo retorno a los estudios centrales. Desde Quetzaltenango, reportó Andrea Domínguez.